Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Lo había dejado después de un tiempo ya que a la gente también le ha gustado muchísimo este gameplay Y bueno lo estoy retomando y si o si como dije desde el principio lo voy a terminar Tal vez poco a poco pero bueno aún no he podido conseguir la barrita de vida que está ahí allá arriba No la de vida digo la de energía que sea infinita así que sigue con los 5 puntos Así que bueno vamos a ver como nos va igualmente vamos a ver cuanto así es que no reinicio tanto Y no me acuerdo en lo último que me quedé no revisé lo de antes Bueno estamos en el torneo parece en el número la fase 15 de 24 En duelo bueno podemos hacer este duelo para sacar moneditas pero ya lo haré después si no yo por mi parte Faltan dos guardaespaldas para ahí enfrentarnos al jefe final de acá de la primera zona que se llama Lince Y después ya veremos si podemos pasar una supervivencia ¿no? Así que bueno sin más vamos de frente entonces a la del torneo que está en descabellado Vamos a ver si puedo pasarlo y si no GG o el play Sombra contra Buffon Row 1 a ver si me acuerdo de cómo se peleaba con hoy y con P ¿no? A ver Eso es ya critical desde el principio Le di en el tobillo Toma bitch Es verdad que es mujer ¿no? Ahí no le di Nada, nada, nada compadre Ah no digo comadre A ver, a ver Toma Desmayé ahí total Toma Me metió la de la ardilla Toma malita, toma Oh shit nigga Oh shit nigga Eso quita un montón ¿no? Pa' atrás, pa' atrás No 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 que me quita demasiada vida así que tengo que tener mucho cuidado a veces no como que no responde al teclado porque aprieto el botón y no me hace casi no sé si será por el mouse ay no 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 mira todo lo que me bajó toma solo me quedan ya 30 segundos no puede ser no tu que ha sido suerte no 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 ahora si ya fuiste a ver con crítico desde el principio vaya crítico que no le quita nada toma eso oh shit ay me he quitado muchísimo vamos vamos yo sé que puedo ganarle a su madre a su madre no 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 ven acá ven acá que retrocede maldita sea no le di nada pero pega no sé que le pasa a veces no 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 para atrás para atrás Oye, tengo menos vida que ella ahora Para tener mucho cuidado No, 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 no Para atrás, para atrás, eso Me metemos mortal, si no Uy, no, en el pie Ah, shit, Nicky Ya me ganó, creo, ya me ganó No, ya empezamos mal, ya Demonio Eso No quito nada Toma Esa cámara lenta Que si me daba No Mira, es la que me salveó Con un pelito de vida esto No, 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 Tamar Bueno, ya, ni modo Vamos otra vez a ver Qué podemos hacer Qué podemos hacer En descabellado ya Está muy descabellado, literal Así que Ah, qué puedo hacer Bueno, voy a Bueno, me iría a duelo Pero el duelo no es tan necesario En realidad solo era Es para sacar monedas Así que Ah, vamos a ver Qué tenemos que aumentarle Al trajecito O al casco A ver Vamos a mejorarlo Vamos a mejorarlo Y también al traje Yo creo El arma El arma la puedo Valería en el nivel 4 Ah, la verdad Que se con un arma Bien triste, ¿no? Recién me doy cuenta Mira tú Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Estás peleando como de la Bueno, necesito 1400 Para mejorar la nivel 4 En realidad es que Esta arma yo quiero usarla Porque es muy buena Aunque podría usar esta Pero me pide moneditas Y después sigue esta de acá 1500 Ya, bueno Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Bueno, hasta esta de acá Que no se puede usar igual Bueno, vamos a ver Vamos a ver Por el momento Hay que esperar un momento ¿No? Ya que dice un minuto y pico Así que Yo creo que vamos a aprovechar De ir a A la batalla esta del duelo A ver cómo nos va, ¿no? Lo que pasa es que Agarramos un poquito de monedas Ya que me he quedado sin monedas A ver Sombra contra ninja Round 1 Y yo tengo Mi arma normal Y él no tiene armas Ok No, 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 no Para atrás, para atrás Tranquilo Ok, este le quito Mazo también Este también me quita poquito Estamos igualados En En Ataque Ojo Maldito Toma 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 Maldito Ahí está Ahí está Ya fuiste Ya fuiste Son dos rounds Pero igual ya fuiste Ven acá No, no, no No ¿Qué hice? ¿Qué hice? Eso Ya está Bien Vamos a un round Algunos me decían ¿Por qué repites tanto el ataque? Pues como que en el juego te permite ¿No? Tampoco estoy repitiendo tanto Porque son poquitos ataques Los que tiene el personaje Así que No tengo Otro más para hacer Déjame Aparte El ataque Que es el más fuerte Suposamente Es el que haces Hacia adelante dos veces Con el ataque del arma Y es el más Fuerte normalmente Hay otros Que a veces Se complementa mejor Pero bueno Yo uso siempre ese Porque es de distancia Ahorita lo usé mal No sé por qué No me está respondiendo El teclado Estoy apretando Y no me responde Maldita cosa Uy Mira esa era Con cámara lenta Ahí Ven acá Ya está Listo Le ganamos Con eso Omitimos Ese espacio de tiempo Que hemos usado Para mejorar El casco Y la armadura Como ven Ya está Ambos Ahora vamos a ver Qué pasa en el torneo Ahí está Ahora sí es tan difícil Ahora sí le he ganado Ahora sí le saco la mugre A bufón Aunque es mujer La bufona ¿No? De ese bufón Ay no sé Yo no sé Bueno otra vez Revancha Maldita Muere Ahí está Es crítico Aunque no le hice nada Otra vez No le estoy haciendo nada Me parece Le estoy quitando menos No 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 Ah bueno Todavía me quita menos A mí con el refuerzo De la armadura Oh shit Maldita sea Todo lo que me quito No para atrás Eso Eso ¿Verdad que ella no tiene casco no? Por eso le quito un montón en la cabeza Oh shit Recién me das cuenta ah demonio no mames no mames no mames no ah no mira era para quedarle en la cabeza ahí ah shit toma 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 en el ojete y toma toma y hasta ahora sí vamos un round rey en dios pero ya algo es algo no voy a bajar un poquito la pantalla de mi laptop porque ya lo veía muy clarito ahí toma en la cara ahí pero pega maldita sea que te pasa chingados de que apretó las flechas y no golpea no entiendo a veces que le pasa no sé si ves quiero patear no demonios ya bueno ahí le di eso en la cara justo ahí desde el ojo le di creo va para atrás va para atrás bien le quité el arma pero sigue pateando maldita sea coño no sé no sé qué le pasa que no me no me reacciona ves no no apretó el botón de la patada y no no me reacciona no sé que esté mal el teclado ah es creo del juego pero bueno ves ahora no quiere avanzar madre que le pasa a mi personaje no no pero ya le gané ya ya le gané porque no tiene arma con esa coordinación ya deja de au maldita sea no mames voy a dar un crítico con el puño au y me patea en el suelo au toma ah para atrás para atrás ya está por fin le gané a su madre bueno que se ya le puede ganar y ya vamos a pasar a la siguiente a ver muy bien estoy nivel 5 justo no está mal has alcanzado un nuevo perfil bueno vamos al perfil justamente para aumentarle a ver tenemos dos nuevas habilidades dice vengador una probabilidad del 20% de activar vengador que otorga un golpe crítico con 160% de daño durante 5 segundos tras encajar un golpe crítico que o sea si me pegan a mí un golpe crítico tengo la posibilidad de dar un 160% de daño ok y roca dice un 40% de probabilidad de encajar un golpe crítico sin caer al suelo devolviendo un 40% de su daño al enemigo ok o sea uno me da la posibilidad de atacar más fuerte no se me hacen un crítico y en el otro es de que no caigo al suelo se se mantiene aún parado bueno yo digo que voy a ponerme este porque tiene la probabilidad de hacerle mucho más daño si me hacen un crítico y como ven me han hecho varias veces crítico así que vamos a aumentar ese y vamos a ver en armas ya tenemos un nuevo nivel de armas vamos a ver si compramos oh no mames todo ese revuelto es por ti yo era la mayor sensación de este lugar había visto antes de tu llegada enséñame que sabes hacer repelente solo se te recordará como una copia barata de timador el grande me ha puesto minunchaku a que no vales ni el polvo de mi sandalia no mames esta es imposible es imposible una lucha imposible primero vamos a la tienda voy a comprarme un arma más fuerte por el hecho de que me puede ganar así que solo tengo dinero para esta este es solo única oportunidad a veces te salen así esos que te retan y si le ganas te ganas tu el arma no del enemigo ay 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 a ver eh necesito armadura casco todo nuevo en realidad ya proponemos lo están haciendo en imposible bueno necesito un arma debería tener esta o esta pero no tengo dinero maldita sea ay que hago ya bueno comprar eso listo eh ya la tenemos puesta vamos a ir acá y acá supuestamente va a aparecer creo ahí está vaya ni siquiera bajó nada así bien imposible ah bueno a ver espera es que no ves la dificultad de este combate supera bastante la media eh bueno vamos nomás vamos a pelear espero espero ganarle sinceramente porque creo que si pierdo tengo que gastar una monedita de las que tengo y si pierdo tengo que gastar dos y así va aumentando dos, tres, cuatro cocho tuve hasta primer strike pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás pa madre estoy haciendo pa atrás y el teclado no responde ponde claro ahora sí está con retraso creo que está esta porquería madre mía Willy ay dios mio eso es, eso es estamos bien le estamos quitando bien solo que él no nos debe quitar nada despacio, despacio hasta que lo, lo, lo mando contra el suelo el pobrecito coño pa atrás, pa atrás críticos, críticos pero quita bien pero está mal vamos, vamos no, pero que es ese golpe por dios no solo porque he cambiado de arma nomás espero que le esté quitando más ay no, 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 no me ganó el primer round por esos tres golpes el nunchaco es muy bueno sinceramente si le gano el nunchaco la voy a hacer pero bien, bien caracho no, 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 sí, 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 es crítico crítico eso es críticos, críticos no, le di está mal no, 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 otra vez ¿ves todo lo que me quitó? dios mío no hay, pero das el doble golpe vamos, vamos vamos yo sé que puedo ganarle yo sé que puedo ganarle necesito su arma necesito su arma no, puto ay, ay, ay ven acá vamos, vamos pero golpea puto teclado, no sé qué le pasa me está no, está mal justo me dio ese golpecito no sé qué pasa con mi teclado he perdido por culpa el teclado no respondía en momentos donde necesitaba ah, el dinero puede curar el orgullo herido sombra, seguro que este paleto estará encantado de volver a pavonearse y ganar algo de más de pasta ¿ves? no, seas malo tres monedas ahhh ahhh a ver, vamos a la tienda primero porque necesito no sé como no tengo buen dinero o sea ¿qué hago? pues mi casco ya me está pidiendo uno nuevo la armadura igual nueva ya no puedo mejorarla en realidad su tope si no ahhh y si renuncio o sea, ya no me va a aparecer nunca más en realidad así que no sé qué hacer estoy en un dilema ah, ya, bueno solo como solo porque voy a intentar una vez más pensé que iba a ser una moneda pero son tres así que bueno vamos maldito desgraciado te voy a ganar y si no pues GG well played a ver vamos teclado responde maldita sea ya me quitó un montón ya, ya valiberg dios mío no, 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 no dios meto lo que me quitó pero golpea ¿por qué no golpea? no es justo no, no, no quiere golpear mira, a ver mira lo que tengo de vida es imposible ya creo ahí sí es imposible puta madre ahhh ya bueno no sé el teclado por hijo de fruta no, no me está respondiendo la madre vamos yo sé que puedo yo sé que puedo vamos déjate quitar vida para atrás demonios vamos oh 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 nada ay 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 no mames la madre quita sea con este wey no mames en serio quiero moverme para adelante y no se mueve estoy apretando el botón vamos nooo ya me ganó ahhh nooo perdí mis tres monedas ahhh bueno, ni modo vale, está bien perdí bueno, pero yo lo voy a dejar hasta aquí así que espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2 me sacó la mugre el maldito timador maldito timador tenías que ser vas a ver vas a ver, espérate, espérate nomás te voy a vencer a la siguiente así que espero que les haya gustado ves, todavía aumentó la revancha a 5 monedas qué abuso espero que les haya gustado y nos vemos un próximo video amigos chao, chao yo voy a ver cómo le gano a ver si es que le gano capaz me quedo sin monedas pero ni modo nos vemos chao